hola muchachos y muchachas si se dan cuenta que ya no tengo mis braquets se sienten tan suaves genial genial lo máximo ahora sí iniciamos hola muchachos y muchachas hoy me encuentro desde el parque bonflient bonflient aquí les voy a escribir cuál es porque no me acuerdo cómo es la pronunciación uno de los grupos que más quería conocer aquí en israel eran los samaritanos porque siempre me ha causado esa curiosidad por aquello de la parábola del buen samaritano por aquello de cuando jesús se encuentra con la mujer samaritana y unas amigas muy queridas ellas me dicen oye se va a celebrar la pasca con los samaritanos así que qué tal si vamos hoy pues claro así que el vídeo de hoy tiene que ver con nuestra celebración de la pasca samaritana les voy a hablar un poquito acerca de los samaritanos además conocí el pozo de jacob todo eso lo voy a tratar de condensar en este vídeo ok para conocer un poco de los samaritanos y del pozo de jacob que de por sí está muy cerca de esta esta región tenemos que movilizarnos fuera de jerusalén yo estoy en jerusalén y nos vamos a movilizar a una región llamada nablus esto queda en el área de palestina porque israel si ustedes vienen a israel se van a dar cuenta que está israel y está palestina entonces nos vamos es para palestina y vamos a conocer nablus que es donde habitan los samaritanos es donde encontramos el pozo de jacob nablus es la antigua región de sí que a los que leen la biblia se van a encontrar con esa palabra con sí que fue la primera capital del estado no la primera capital del reino de israel pues en esa época estamos hablando de hace uff o sea uff estamos hablando de mucho mucho tiempo antes de la era cristiana y nablus es esa antigua cabeza antigua ciudad de sí que no la antigua fue la primera capital del reino de israel hablemos un poquito de historia jacob regresaba de canaán y jacob llegó a sí que compró estas tierras de sí que bueno no todas las tierras obviamente compró un buen pedazo de tierra las que incluía un pozo ustedes saben que en esos tiempos se construía el lado de aguas o de fuentes de aguas y era lo más apetecido estas tierras más tarde pasarían a manos de jose pues el pozo de jacob en un inicio tenía 40 metros de profundidad pero por sedimentación y muchas otras cosas hoy en día tiene aproximadamente unos 24 metros y eso sigue siendo bastante miren ustedes esto nosotros vertemos el agua y esperen a escuchar el tiempo que el tiempo que transcurre hasta que se produzca el sonido de la caída del agua y eso es muy profundo ok en este pozo en ese pozo fue donde jesús se encuentra con la mujer samaritana los evangelios narran que jesús tuvo un encuentro muy interesante con una mujer samaritana sentados en el pozo de jacob fue en este pozo ahora volvamos a nablus porque nablus está rodeado por dos montes el monte eval y el monte gerizim si lo dije bien si lo dije bien gerizim el monte gerizim es el monte sagrado de los samaritanos es donde habitan los samaritanos como ya sabíamos jacob había comprado ese territorio ese terreno ahí en siquem luego pasó manos de jose jose tuvo dos hijos manases y efraín y los samaritanos son descendientes de los hijos de jose entonces por eso ellos están asentados en este territorio y en este monte para ellos este es el monte sagrado tanto así que en este monte ellos también construyeron su propio templo tienen su propio muro de los lamentos y allí y según ellos allí donde se desarrolla toda la historia de la de la torá o de los primeros cinco libros de la biblia aunque ese templo sufrió destrucción más tarde ahora los samaritanos ok los samaritanos hay una parte que vive en jolón jolón queda cerca de tel aviv aquí en israel ellos tienen como su propio asentamiento ahí pero todos tienen sus casas en el monte sagrado de jesirín de gerizim todos tienen sus casas en el monte sagrado de gerizim y gerizim actualmente está bajo la custodia del estado de israel y es considerado como un parque nacional ellos que creen los samaritanos los samaritanos creen en la torá que son los cinco primeros libros de la biblia cristiana como la conocemos nosotros que es génesis éxodo levíticos números y deuteronomio ellos sólo seguían por la torá o sea ellos no tienen otros libros anexos ellos no tienen ningún otro libro ellos seguían solamente por estos primeros cinco libros ellos tienen sacerdotes y sumo sacerdote que según ellos viene de la corriente de arón que por cierto conocimos al hermano del sumo sacerdote para que vean ustedes lo cotizado que somos ellos aún conservan el arameo samaritano y el hebreo samaritano pero solamente lo hacen para cuando tienen liturgias religiosas eventos religiosos muy importantes aquí les dejo la hija del hermano del sumo sacerdote o sea la sobrina del sumo sacerdote que muy amablemente nos nos cantó el shema israel en arameo samaritano es hora de la misa oigan todas las campanas están sonando toca esperar ok creo que podemos grabar con las campanas sonando creo que me van a entender lo que voy a decir si ven que hacen como un va se va el sonido y de pronto viene el sonido de las campanas ok focus seguimos hablando de los samaritanos ahora en que había quedado entonces ellos están en el monte sagrado grisim y allí todos tienen sus casas y la pascua samaritana es uno de los eventos más importantes del pueblo así que todos los samaritanos ellos son más o menos unos 750 no es una comunidad muy grande todos se van para el pueblo y obviamente ese pueblo está repleto de gente además de turistas que llegan que conocen de lo que es la pascua llegan también a presenciar cómo es todo este acto hay un ambiente como de fiesta durante la pascua no comen absolutamente nada que tenga levadura el pan lo comen sin levadura o sea que todas las familias están como en festividad pero no es como la abundancia de comida como lo queremos nosotros es una fiesta totalmente diferente ahora todos llegan las familias reunidas es un ambiente muy especial y ellos se visten de blanco todos están totalmente vestidos de blanco parecen unos copitos de nieve todos vestidos de blanco y cada familia lleva un cordero para el sacrificio a un lugar que sea destinado para esto entonces todos van desde los más chiquiticos hasta los más grandes van familias completas llevando sus respectivos corderitos al lugar del sacrificio entonces al caer la tarde cuando comienza la ceremonia todos empiezan a cantar y a hacer oraciones hasta el final o sea eso no para eso no es como que nos cansamos y paremos un momento no se van rotando porque los cantos y las oraciones no pueden parar entonces empieza toda la ceremonia de lo que es el sacrificio o los sacrificios de los corderos por esto es que esta pascua es muy atractiva porque ellos la hacen a la forma antigua como lo hacía el pueblo de Israel que se presentaban los corderos anualmente en la pascua se presentaban por para pedir perdón a Dios el sacrificio era para pedir perdón a Dios por los pecados de ellos y por los pecados del pueblo entonces eso es lo que llama mucho la atención que ellos todavía lo hacen a la manera han tratado de conservar la forma del sacrificio y como no tienen un templo ellos dicen que no es necesario el templo ellos tienen un lugar especial para hacer el sacrificio especial entonces ¿qué pasa? el cordero es sacrificado luego es asado en unas... son como unos huecos de fuego ahí se asan y a media noche todas las familias tienen que comer el cordero de la forma rápida porque eso evoca cuando el pueblo salió de Egipto que tuvo que salir rápido la Biblia cuenta que ellos tuvieron que salir, que el pueblo de Israel tuvo que salir corriendo o sea que no les dio tiempo ni siquiera de echarle levadura al pan por eso el pan se come sin levadura y tienen que comerse el cordero súper rápido por familias así que eso lo hacen a media noche todos se comen el cordero súper rapidísimo les cuento que es una celebración muy interesante porque es como presenciar un poco lo que se hacía a los que nos gusta estudiar la Biblia es como recordar un poco cómo se hacía en la época en esa época pasada cuando el pueblo de Israel celebraba la pascua cuando hacían los sacrificios y es bien bien interesante los samaritanos no es una comunidad muy grande creo que ya les había dicho no son muy grandes no son muy numerosos y se encuentran aquí la mayoría de ellos están todos aquí en Israel una parte en el lado de Palestina como les dije ahí en Nablus en el monte Gerizim y otra parte se encuentra en Holón que es cerca de Tel Aviv y ustedes dicen bueno y entonces los samaritanos qué son ok ellos no son ni cristianos ellos no son judíos ellos no son musulmanes aunque se le llevan súper bien con judíos y con musulmanes y hablan incluso árabe y hebreo ellos solamente son samaritanos sí solo son samaritanos y ya pare de contar espero que les haya gustado espero haber explicado bien si tienen preguntas me la pueden dejar aquí abajito gracias por todos los buenos comentarios que me han hecho de ay qué rico los vídeos y no sé qué muchísimas gracias por sus buenos comentarios si quieren saber algo más por favor denme ideas de que quieren saber colóquenme aquí o ya es un vídeo sobre esto sobre aquello cómo se vive aquí en Jerusalén y en lo que pueda pues lo vamos a hacer en el tiempo que tenemos más bien ha sido un gusto estar con ustedes y bueno suscríbanse denle a la campanita y suscríbanse y compartan el vídeo para que más personas lo puedan ver y pues puedan conocer un poquito más sobre Jerusalén y cómo se vive aquí en Jerusalén y toda esta cosa nos vemos en un próximo vídeo un abrazo gigante y chao bye bye chau chau